César Mella, como psiquiatra, dice que aparece publicado ese artículo, recomiendo que lo lean, que la muerte de los cinco jóvenes estudiantes de San Francisco de Macorís en un accidente de tránsito en la madrugada del domingo, como especialista en la conducta humana, dice que ve necesario que haya una mayor integración de las escuelas, iglesias y partidos políticos para que los jóvenes conserven ideales propios de convivencia humana. Dice él que la mayoría lo mueve el placer de lo prohibido, unido en ocasiones al consumo de sustancias que aumenta sus impulsos, y él se refiere al alcohol, a la juca, a las drogas. Hace que los jóvenes adopten conductas desafiantes, que no midan los riesgos y que puedan terminar en tragedia. De ahí la necesidad de reforzar la educación, la vigilancia y el control sobre los menores de edad, dice el psiquiatra César Mella. Dice él, la tragedia que implica la muerte violenta de estos cinco jóvenes es un dolor irreparable para sus familias, y es una muestra de lo que le puede pasar a la juventud. Recordar que el país ocupa uno de los primeros lugares en accidentes de tránsito del mundo, y que a pesar de las orientaciones que se dan desde el punto de vista educativo, todo parece indicar que la conducta de los jóvenes de hoy día está desafiando la racionalidad, y entonces lo mezclan, el alcohol, con la alta velocidad, y él dice eso es una bomba de tiempo. Él dice lo siguiente, los jóvenes son aguerridos por naturaleza, son arriesgados en su forma de conducta, y en ellos la irracionalidad prima por sobre la razón y el conservadurismo que surge en los años posteriores. Llamó la atención a los padres para que no otorguen vehículos de motor y licencia a menores de 18 años, que deben estar pendientes de las horas en las que se acuestan sus hijos, que deben estar pendientes con quienes se juntan, y que siempre duden si están consumiendo o no alguna sustancia que aumente los impulsos propios de esta juventud desafiante que no mide los riesgos. Y que ese es un ejemplo palpable de eso, dice el doctor César Mella. Dice él sobre la versión que los jóvenes habían tomado el vehículo a escondida de los padres, que eso lo hacen por el placer de lo prohibido. Dice él, todos como padres hemos pasado por una etapa en la que nos gusta robar las llaves de la casa, del automóvil, o hacer cosas escondidas, lo que genera una emoción muchas veces peligrosa que termina en tragedia. Dijo que cuando ocurren hechos de esta naturaleza, se impacta a toda la sociedad. Señaló que de haber control de los padres o el movimiento de sus hijos, sobre todo en horas de la noche y la madrugada, es un mensaje que queda implícito en este caso de esta tragedia irreparable. Cuando él abordó el caso que estremeció aquí a San Francisco de Macorija, todo el país, en el que perdieron la vida cinco de sus niños, el reputado psiquiatra dijo que la tragedia que implica esta muerte violenta es una muestra de lo que puede pasar con nuestra juventud y que es un desafío para nosotros volver a la racionalidad. Puede venir aquí, señor director. Ustedes saben el mensaje que yo tuve ayer. Ya que los padres hablaron, yo voy a extender eso y hacer las precisiones que por razones de los recientes no quise decir ayer. Escuché a una de las madres de los adolescentes fallecidos que una de las desgracias es el Snapchat que se proponen retos como se han popularizado a nivel viral en el mundo. El famoso Ice Cube o el famoso cubo de agua frío, el famoso challenge en inglés, el reto, ¿no? Y algunos retos que asumen algunos jóvenes de las clases sociales altas y media altas que los llevan a su destrucción, los llevan hacia su perdición. Hay jóvenes que la virilidad y el pujo varonil los lleva a que consuman drogas porque eso lo hace más adultos, a que ingieran bebidas alcohólicas, son incitados por otros a que asuman prácticas peligrosas para sus vidas, como es manejar a alta velocidad, robarle las llaves, salir sin permiso de sus padres, escaparse, como yo supongo y presumo el caso de estos cinco jóvenes que salen y ya ustedes los vieron ahí bajo el aparente efecto del alcohol, incluso uno detrás estaba fumando y me imagino que estaban todos fumando porque en la fiesta en la que estaban del Colegio Puebla Altagracia en el compartir se sintieron aburridos. Y yo decía que interesante hubiese sido el papel de la autoridad y el sistema de regulación del famoso Intran de la ley 63-17. Jóvenes que se van de aquí y llegan prácticamente a Santo Domingo, se devuelven y van prácticamente para Santiago y ahí se encuentra con la muerte. Y en una premonición el video que ellos mismos publican en un selfie que se estaban haciendo, no, si no lo puse en las redes y no lo puse y todo el mundo explotó eso, ya no le vamos a agregar más dolor, pero sí hay que hacer algunas puntualizaciones. Y en una premonición en ese video que ya todo el mundo conoce, no me interesa exponerlo aquí en este programa, agregarle más dolor al dolor de los padres. Ellos dicen si nos matamos y nos morimos, los queremos, chicos. Obviamente, vi unas conversaciones de WhatsApp, estaban en contacto con esos jóvenes. por eso yo digo que debe existir una mayor vigilancia. Fíjense que antes un muchacho iba a una escuela y el profesor era un segundo padre y llegaba y le decía, mire, el hijo suyo no vino ayer o el hijo suyo salió más temprano y llamaban a los padres para tener un mayor control. Pero los padres tienen que jugar un papel importante en la conducta y formación de sus hijos. los padres que complacen a sus hijos en todo están educando delincuentes y la sonrisa y celebrar los chistes por las cosas malas que hagan hoy, mañana lo podrían pagar llorando lágrimas de sangre. Porque ya lo dice este psiquiatra, no lo digo yo, que tienen los adolescentes de por sí una conducta desafiante, arriesgado por naturaleza que lo mueve a la irracionalidad y que el placer de lo prohibido hace que aumente sus impulsos. Si usted le agrega alcohol, si le agrega juca, no en este caso, hay otros casos en que, pues, droga, marihuana. Yo puse un ejemplo, el 60% de la juventud norteamericana consume marihuana. Y hemos visto las altas incidencias. Yo he denunciado aquí en este programa que gracias a Dios dejé la vida social porque llegué a ver que en los baños de las discotecas aquí se vendían drogas en las que a su momento yo asistí, se la intercambiaban y usted veía a los jóvenes en los baños dándose su pase, fumándose su marihuana. Y ahora que utilizan la juca esta que al hacerla ilegal la prohibieron su uso, ahora la hacen más exquisita y ahora le están agregando ingredientes, le están poniendo a esas piedras que ellos le ponen, una piedra de crack. A los cigarrillos le están agregando una droga líquida con los efectos parecidos a la cocaína y se ha incrementado el uso de los famosos cigarrillos electrónicos y de las famosas jucas que a pesar de que la prohibieron se siguen dando en todos los negocios y ahora con más fe y de manera más ilegal. Y eso tiene que llevar a los padres a mayores controles de vigilancia de sus hijos y no complacerlo en todo. Hay que saber establecer límites y ante el estadio de rebeldía si es necesario ir y buscar la ayuda si usted no puede de un profesional de la conducta, de un psicólogo porque todavía en República Dominicana estamos tan atrasados que el que va a un psiquiatra dicen que es porque está loco. de un psiquiatra